1, 2, 1, 2, 3, 4 Oh, 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 me matan esos ojos bellos Oh, 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 oh Me gusta tu olor, que tú quieres el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, beces la velocidad Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mala Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Tú está vendida, no va pa'l mole Ella sabe que le llego a tono a un cole La rap te me gusta ponerle en pole El yoga es large, la camisa es mole Como la dieta quieta, por ti me controlo y me quedo quieta Aunque quiero comerte todo eso completo De ese culo me vuelve un teco Micro, dosis, rola, oxi Besando solevio, clóssi Ya yo le disto la posi Shampoo de coco, ya me sujale Me vuelve loco desde el caco hasta los pedales Digo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mala Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti No quiero despertar, haciéndolo después de filmar Te vai umas taboo Hey, hola Gracias por ver el video.